En estas elecciones elegiremos congresistas en todo el país y también lo harán los residentes en el extranjero. ¿Ya decidiste por qué partido votar para el congreso? Si aún no lo has hecho, puedes visitar a transparencia.rg.pe y revisar qué listas se presentan, así como analizar el resumen de los antecedentes de cada lista, para que puedas elegir a la que consideres mejor. Si ya decidiste por qué partido votar, recuerda que puedes usar el voto preferencial. Es la facultad de escoger una o dos opciones de la lista que elegiste. Así, si la lista del partido por el cual votaste logra obtener escaños en este próximo parlamento, estos serán asignados a los candidatos o candidatas que obtuvieron más votos preferenciales. Pero, ¿cómo usar correctamente mi voto preferencial? Primero, recuerda que junto al símbolo de cada partido en estas elecciones congresales, encontrarás dos casillas para usar tu voto preferencial, salvo votes en Madre de Dios, donde solo encontrarás una casilla, debido a que se escoge a solo un representante para el congreso. Segundo, ten en cuenta que el número de postulantes varía en cada departamento. Por ejemplo, en Tumbes hay cuatro candidaturas por partido y cada postulante está identificado con un número correspondiente. Tercero, recuerda que aunque estés usando tu voto preferencial, estás votando por toda una lista parlamentaria. No olvides visitar a transparencia.rg.pe para analizar todos los antecedentes de todos y todas los y las postulantes del partido de tu preferencia. Cuatro, cuando vayas a votar, debes escribir el número de tu candidato o candidata en el recuadro de al lado. Puedes escribir un número o dos. Recuerda que si el número de tu candidato o candidata tiene dos cifras, las dos deben estar escritas claramente dentro de un solo recuadro. Ten en cuenta que no puedes votar por un partido y colocar los números de las candidaturas en el recuadro de otra agrupación política. Esto anularía tu voto. Y si eliges votar por dos candidaturas, estas deben ser del mismo partido. Ahora ya sabes cómo usar correctamente el voto preferencial. Infórmate y decide bien.